Blanquistela Luna Gualito, titular de la Dirección de Servicios de Salud, informó que en Durango se registró un caso de reacción grave ante la aplicación de la vacuna COVID-19. Si bien no dio detalles sobre la identidad de la persona afectada, dijo, es parte del personal médico y de aproximadamente 30 años sin ninguna comorbilidad. Tuvo que permanecer hospitalizada por tres días, sin embargo, ya fue dada de alta y se encuentra fuera de peligro. Bueno, sí, es personal médico, es una compañera que al momento de realizar la vacunación presentó algunas sintomatologías, estuvo atendiendo de forma en urgencias y ahorita ya está fuera de peligro, entonces sí, 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 se dio ese, es AVI, ¿qué se llama? ¿A quién Durango? ¿A quién Durango? ¿Cómo se llama, perdón? Es AVI. ¿Qué significa es AVI? Es evento supuestamente asociado a la vacunación. ¿Y el efecto grave cuál fue? El efecto grave, pues, sufren un taquicardia, se hipertensó, sí, entonces eso genera, pues, obviamente... ¿Tuvo que ser hospitalizada? Tuvo que ser hospitalizada. ¿Cuántos días? Estuvo dos días hospitalizada, viernes, sábado, domingo, tres días hospitalizados. ¿Qué edad? Es enfermera, ¿verdad? Es una compañera, sí, entonces ella está joven, está joven, no es adulta, es inmediato, precisamente por eso, precisamente por eso es la importancia de aplicar un biológico y ahorita, como son vacunas nuevas, el estar vigilando 30 minutos, precisamente para qué, para garantizar que no presente alguna esa ave de forma inmediata. Es el único grave, sí, sí, ha habido otros casos con cefalea, un poquito de rash, o sea, granitos en la piel, pueden presentar náusea, sí, nada más, es lo que se genera. Y ha habido también dolor, es el que más se presenta dolor en la zona de la aplicación del brazo.